Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal una vez más. Hoy les traigo un tuto express acerca de maquillaje. Voy a enseñarte cómo lograr un efecto de pestañas postizas. Por ejemplo, a veces yo no tengo suficiente tiempo para pegarme las pestañas o de repente me queda una caída y nunca me quedan perfectas. No sé qué pasa conmigo que las pestañas no son lo mío. Pero afortunadamente me sé este truco, este tip que voy a compartir contigo y que sé que te va a encantar. Si te gusta por favor no olvides compartirlo, darle like y por supuesto de suscribirte a mi canal. Espero que lo disfrutes muchísimo y aquí les dejo el tutorial. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!